¡Bienvenidos! ¡Esto es el ring de Free Fire! ¡El robo y pata ya! ¡Llega Iron Star y Lady Shabby! ¡En contra de dos maravillosos llamados Tigre, Dorado y Pregnado y Breeze! ¡No! ¡Pero qué pico de la patada! ¡Las mujeres que matan! ¡Ahora está Iron Star! ¡Cuidado! ¡Y lo manda! ¡Libertos por el cívico! ¡Así es como contraataca, pero frenada por la reina del ring! ¡Cuidado Lady Shabby! ¡Las tienen tijeras! ¡Y la parte en voz de la mitad del estado ilátero! ¡Pero cuidado! ¡¿Qué está pasando?! ¡Las barcas! ¡Las barcas son de regreso! ¡No puede ser! ¡El hilo lo más grande de la lucha libre! ¡No puede ser contra el Tigre, Dorado y Peña del ring que acaba con ellos! ¿Eh? ¡Vamos! 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 Somos la primera 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Bienvenidos! Este es el 30 aniversario de Lucha Libre AAA Worldwide, y hoy estamos en Cholula, Puebla. Este es el 30 aniversario. Carlos, un gusto estar contigo. Aquí en la explanada en Puebla, que es el lugar más bonito, un marco para el camino hacia la gran final de Triple Manía 30 en Arena Ciudad de México. ¿Qué tal familia? Carlos Cabrera con ustedes. contentísimo de tener la compañía de este par de individuos que la verdad son mis hermanos, o sea, los quiero mucho y a ustedes también la emoción, la acción al rojo vivo y ya estamos a punto de comenzar esta gran fiesta ¡Volador! ¡La noche impresionante que está consiguiendo Comandé! ¡Genial, sensacional! Y así es como narramos estas aventuras de la nueva generación de la lucha libre mexicana, es un placer aquí, exclusivo, tenemos a Comandé, primero escuchamos de ti que estabas haciendo cosas grandes en Monterrey, luego te contacta AAA, ¿qué fue para Comandé cuando lo llama AAA a ser parte de sus filas? Fue un sueño hecho realidad, recuerdo perfectamente esa vez venía yo de luchar de Matamuros y esa vez me llegó una llamada a las 2 de la mañana y me dicen, ¿sabes quién soy? y yo, sí, creo que sé quién es era Conan Conan me contactó y fue un sueño hecho realidad yo nunca me fui a imaginar que yo iba a recibir una llamada de alguien así de Conan y que me diga que él ya me había visto y que él está interesado en mí fue un sueño hecho realidad ok, entonces recibe esa llamada pero para la gente que te ha visto en el ring te ha visto volar ha visto todo lo espectacular que eres ¿qué edad tiene Comandé? ¿qué edad tú tienes? 23 años ¿y naciste en qué parte de la República Mexicana? Reynosa, Tamaulipas y me imagino que en un momento dado cuando chiquitín alguien te inspiró ¿cuál fue el luchador que te inspiró para tú decir yo quiero llegar a ser luchador? Rey Mysterio Junior Fénix Místico Aerostar hubo muchos personajes que me inspiraron Máscara Dorada hubo muchos personajes que fueron parte yo no vengo de familia luchística entonces para mí era un poco complicado siendo honesto nunca imaginé ser luchador no busqué ser luchador La lucha yo diría que la lucha te buscó a ti Sí, sí fue algo maravilloso soy un poco creyente y yo pienso que Dios tiene un propósito para mí en esta zona en esta área de la lucha libre y ahorita estoy muy feliz de estar aquí Entonces utilizas el ring como un Picasso utilizaba un canvas para pintar sus obras maestras tú utilizas el ring de AAA ¿qué siente Commander cuando te elevas y retas la gravedad? ¿qué tú sientes cuando vas a arriesgar tu vida en cada lance? Me siento libre siento que estoy en una atmósfera donde solo estoy yo donde solo está mi fe y donde solo está esa línea delgada entre el riesgo y entre pues la victoria donde puede salir bien ese vuelo al caer yo y escuchar a la gente eufórica pues ese es el premio ese es cuando yo digo todo vale la pena todo está bien este es Commander y la gloria es para Dios la gente se enamora de tu estilo eres un luchador joven ¿cuál es la visión de Commander? ¿dónde tú te ves? ¿cuál es tu sueño dentro de la lucha libre? cuando salí de casa se los prometí a mi familia y se lo dije a mi papá y a mi mamá yo les hice la promesa de que el mundo me conocerá y esa es mi meta principal Dios tiene algo para mí en esta área y consolidarme pues como una realidad porque realmente quiero ser un luchador completo él es Commander la nueva generación de la mejor lucha libre del mundo triple A Worldwide ¡gózatelo! oigan 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 nunca nunca se han puesto a pensar no sé como ¿a ti cuál te gusta más? a ella sí no lo va a pensar ay está chota esta no yo creo que el Commander es el que me gusta más es que está bonito ese niño la verdad está muy lindo no me estoy refiriendo a los hombres ni mucho menos al Commander yo estoy hablando del campeonato digo porque a mí me gusta mucho el campeonato crucero el que tiene el areo aquí y obviamente me gustaría tenerlo pero ¿se imaginan el de tercias? que el imperio de las chotas fuera campeona de tercias los primeros exóticos en tener ese campeonato ¿se imaginan? oye pero BabyStreme no está tan feo tampoco ¿verdad? BabyStreme me gusta mucho ay no sé BabyStreme si maquillita está muy lindo bueno es que a ti ¿te gustan todos? hasta chota bueno eso sí la vida se sabe que sí no me perdonamelo BabyStreme para mí es el mejor yo siento que para mí es que no sé es una decisión muy difícil en mi vida que tengo que tomar y aprender tomar decisiones y poder madurar como persona adulta que soy bueno yo espero que no usan no usan máscara pero uno que usara máscara ay el abismo el abismo no está ¿a poco sí está muy feo? ay no ese que jamás te quede sin máscara sí está muy feo la verdad para mí está feo creo que no es nada feo con un F de foco fallado y farola fundida ¿y si no le dices más feo? bueno oye entonces bueno ¿se imaginan que las Xotas fueran campeonas de la tercera? oye ya dejando de las cosas de esta en tu boca estaría de Mures estaría muy nice sería algo histórico se podría decir y nosotras las puntas de campeonas shh que soporten que soporten ay no sabes que ya va contigo no se puede contigo no se puede hija que fea que sean así conmigo que imprudentes commander o baby stream no lo pensaré desafía el peligro vive la emoción de cruzar los aires su vida es una aventura este es el ingreso de un gladiador espectacular la lucha libre corre por sus venas Drago King él es atrevido pero con una sola visión llegar al máximo de su potencial el demonio del aire baby extreme en un segundo se rifa la vida domina las cuerdas cruza todo lo que tiene que vencer en su camino de Reynosa Tamaulipas para todo el mundo de la lucha libre aquí está el comandante del aire comandé también conocido como el as del espacio familia y estos tres superastros son un claro ejemplo del futuro de la lucha libre mexicana que se escuche la voz fuerte para ellos y prepárense porque acabamos de ser impedidos por el mundo exótico que presentación estamos teniendo hoy aquí con toda esta fiesta multicolor porque ha llegado hasta la gira del 30 aniversario tres ladeadoras que hoy están buscando levantar a todo el público que nos sigue a la distancia recibimos a el imperio de la chuta que colorido que glamour pero que precisión en el ataque son muy peligrosos diseños en el ring arriba del encordado es la bienvenida para Jesse Diva Salvaje y complementando esta tercia ¡Bamba! 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 Señoras y señores lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo como referee para esta contienda ¡El Tirantes! ¡Bamba! ¡Bamba! El imperio de la chota se ha apoderado de este recinto es como es como si Cholula se les ha entregado el colorido el mundo exótico y para sus rivales tendrán que luchar lindo y bonito mi querido Guillén y Carlitos porque esta lucha se les complica con la rapidez de los exóticos y mucha maestría la Diva Salvaje también es maestro de lucha estamos hablando de gente con una disciplina tremenda suena el silbatazo para arrancar con esta contienda una sola caída tantos ingredientes que se están sumando Carlos teniendo a Tirantes como referee teniendo esta tercia que se habla de tú con los aires y teniendo también al imperio de las chotas y parece que va a ser la Diva Salvaje y Baby Extreme para arrancar esta batalla de tríos tres contra tres en la mejor lucha libre del mundo Guillén Cabrera y Sabinovich se dicen gozatelo comenzando con esa presión a la cintura que está teniendo sobre Diva Salvaje oye tratando de escaparse eso es lo difícil cada los amigos de luchar con gladiadores como lo son el imperio de las chotas y cada uno tiene como ese ese punto machista de uno y de momento como que te reta como que te reta te lo estaba diciendo Guillén cuidado ahí como retrocede Baby Extreme como que tú de seguir el ataque en ese momento o le das 24 horas para que te suelte o qué o mejor no terminamos nunca y mientras tanto a Tirante también lo quería meter en el lío Baby Extreme todavía no ha descifrado cómo atacar a Diva Salvaje se le mete hoy ahora le dice que lo que quiere es una batalla de hombre a hombre e hizo retroceder al demonio del aire viene buena derribada bonito clara precisa rápida pero latigazo para ella también qué cambio de velocidades va al centro hacia atrás la derribada miren esto qué sacada preciosa y ahora buscando el giro para el toque de espalda la cuenta del Tirante se queda solamente en dos segundos se convertirá casi que en una cobertura de costado para la Diva la lucha al rrrrr a Salona buena derribada la que está consiguiendo Baby Extreme y ahora el impulso para el otro lado tratando de regresar pero ahí está la maestría que tiene Diva Salvaje con ese puerto olímpico toca de espalda revira en el centro Baby Extreme Diva Salvaje toca de espalda dale que no soy yo Se levanta Baby Extreme Se levanta Diva No hay nada para nadie En este primer elevo ¡Toca la espalda! ¡Doble! ¡Toca la espalda! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un poquito! Y de patadas Ya sacaron a Baby Extreme Ya sacaron a Diva Salvaje Se quedaron con la casa Y ahora Representantes del Imperio de las Jotas Commander Jesse Ventura Lanza las cuerdas El giro Ahí está el Commander Viene Y le dio y no consejos No lo dejaron celebrar mucho Jesse Ventura Viene con todo El lance El giro ¡Vámonos! ¡Dímelo Guillén! Ya lo mandaron sobre las Jotas Y ahora por encima La manera de escaparse Hoy le favorece La manera como está esta explanada Moltertainment Y ahora también Ahí con esa cachetada La patada sobre la cabeza ¡A la mera torre! ¡Es que ahora está en el cielo! ¡Dímelo Carlitos! ¡Viene volando el comandante! ¡Mira qué manera de caminar sobre la cuerda! Sufrir Pero limpiar la movida El latigazo Ahora para Jesse Increíble la matemática Que acabamos de ver Por parte de Commander Y ahora escalando ¡Mira esto! Sobre la tercera El giro completo Nada de espacio Sobre las ongas Impresionante lo que hace Commander Como si estuviera hecho de percro A las cuerdas ¡Peligro! No hay nadie en casa Lo que ejecuta es poesía En movimiento El comandante Carlitos La mosca Al ver El tigre colombiano José Manuel Guillén El león mexicano Y la pantela ecuatoriana Hugo Sónimo Y lo bien se dice ¡Gózatelo! Pero hay respaldo Para el imperio de las gotas aquí Ahí está el grito para Mamba Y la manera como está ingresando En este momento Drago Kid Sobre las cuerdas Y ahí la manera de quitarse En ese contacto Se quita el golpe de antebrazo Y en todo lo alto Ahí el giro completo Logró llevárselo Drago Kid Parecía como un paquetito Confundió a Mamba ¡Va al ataque! ¡Drago Kid! En una patada casi de conejo Cuidado con eso Oye ¿Dónde va el Drago Kid? Oye vaya que el escenario es enorme Y para allá va a Drago la tercera ¡Qué tijeras y para afuera Están mandando a Mamba! ¡Brutal! ¡Brutal! Sensacional Drago Kid Arrebo Ahí está Baby Extreme Y como que de nuevo Se han cazado estos dos Y me refiero a que compiten de nuevo Diva Salvaje Y Baby Extreme ¿Quién supera al otro? ¡Vámonos! Agresamos al relevo original Quitándose ahí el salto ¡Y qué agilidad la que tiene Baby Extreme! Y fuera de lo de Exótico Diva Salvaje Se ve la profundidad De su calidad luchística ¡Hacia el frente! ¡Gira! ¡Vámonos! Uno de los más fenomenales High Flyers Del norte del país En acción De ese rato ¡Miren esto! ¡Tijeras, vamos a gozar! O que te vas O te vas con esas pistas invertidas El giro Viene, lo cruza Y En el centro ¿Qué busca? ¿Habrá romance, chorula? Oye Y el beso ¡Oye! Ahora quedó colgado Baby Extreme ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Oh! Baby Extreme Recibe un Extreme Kiss Pero viene tremenda patada voladora Para la atrevida Diva Salvaje ¡Va el ataque! ¡Mamba! ¡Lazo! ¡Eso es un lazo, compadre! ¡Cuándo! Impactado ¡Oh! Con la gracia de Jesse Cuando mete esos impactos, Carlos Es para alejarse En cualquier momento Y ahora el pobre de Drago Kid Ha quedado solo en contra de Jesse Y en contra de Mamba Dominando el imperio de las yotas A patada limpia ¡Jesse! ¡Mamba! Y por ahí entra la fiesta ¡Diva Salvaje! Esos lazos que aplica Jesse Ventura Son a toda máquina Viene corriendo para arrancarte la cabeza Levantan a Drago Kid Oye, con base en nalgadas Es como quieren mantenerlo a raya Y parece que el castigo va a continuar Ahora Drago Lo tiran afuera Hacia afuera del encordado Trata de regresar el comandante del aire Uno contra uno Estaría muy parejo este enfrentamiento Pero tres contra uno Para nada favorece En este momento las cosas para el comandante Aquí está Solpecho Corte 7 Mamba Y espera Jesse por el otro lado Y allá va el impacto Trataba de componer El hombre de Reynosa Tamaulipas Pero no ¡Agua! Así levantan a las shotas Tres castigos en uno Jesse a las cuerdas Se disparan Hubo patada salvaje Hubo doble patada Tres cañonazos en uno Desde ángulos diferentes Se han quedado con la casa una vez más Hace del imperio de las shotas Cuidado viene Drago Kid Ahí está Drago Pero solamente para recibir Ese contacto cortesía de Jesse Y así es como se van a juntar las shotas Al centro de este encordado Levantando de esta manera Drago Kid Pasándose para el otro lado En donde estaba ya Diva salvaje También para el otro lado ¿Cómo se pasa? Como si no pesara nada Ya no tiene la cobertura Del tirante La cuenta se queda Solamente en dos segundos Así que es un bombazo definitivo Ese cortesía de Jesse Carlitos Guillén Estamos viendo Cómo se sigue superando El imperio de las shotas Y creo que los rivales Van a tener que tomar Más en serio La preparación para combatir Con el estilo exótico Pero preciso del imperio de las shotas Tiene que existir un cambio de actitud En el equipo rival de las shotas En ese momento Castigo de cara contra la luna Para el chico externo ¡Oh! ¡Cuidado! Patada la salta en la cabeza Después de que quedara maniatado Y va a través de la cobertura Por parte del tirante El contento Se levanta Baby Extreme Ni Drago Kid Ni Commander Habían llegado Para tratar de rescatar A su compañero Ha quedado solo Contra el imperio de las shotas Y el grito Es un apoyo para el imperio Algo está pasando La filosofía de ataque Del imperio de las shotas Es efectivo Y Baby Extreme Buscó el ataque El contraataque No ha podido Nadie en casa Aceitó bien el estrés Y ahora viene la patada Y Commander La patada De Drago Kid también Y cuidado Porque ya también Están midiendo la distancia Para llevar a Drago Kid Mira Commander No impulsa ¿Qué tijeras? Y para afuera Están mandando a Mamba ¿Sabes la distancia Guillén Y Cabrera Que tuvo que recorrer Drago Kid Para hacer eso? ¡Miren esto! ¡Impasionante! ¡Para de cañón! ¡Para de cañón! ¡Bum! 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 Y también el tornillo Que está consiguiendo Drago Kid ¡Bum! ¡Está muy lejos En este momento! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Es que grita el cielo! Y ahí está sobre la tercera ¡Para de cañón! ¡Está listo, Commander! Es increíble Lo que sabe hacer Sobre la cuerda superior ¡Bum! 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 ¡Impresionante! ¡Sarfero! ¡Lo que es el comandante del aire! ¡Brutal! ¡Qué vuelo! ¡Cómo camina de cuerda a cuerda! Y es que no hace ver tan sencillo Y esto solamente es el comienzo De esta velada En la mejor lucha libre del mundo Y acaba De cambiar el panorama de la lucha, amigos Viene Derribadas de bomberos Muy bien aplicadas Dragon King Baby Extreme Tienen a dos de las shotas en la lona ¡Peligro! ¡Peligro! De esas esquinas diferentes Buscaba la doble plancha de 450 grados Pero lograron quitarse en el último momento ¡De eso! ¡De eso! Pero no se quitaron Ni Dragon King Ni Baby Extreme ¡Besos que matan! ¡Voy ahora! Directo sobre la esquina Con ese par de DVDs Ahora el que está ingresando O el que trata de volver Es el comander en contra de Mamba Las tijeras Buena la manera de enganchar a su rival Comander buscando el contraataque Busca distancia ¡Va sobre Mamba! ¡Miren esto! A la cuerda inferior Se pegó malamente el comander ¡Va Mamba! La evitan Freno a tiempo Ahí viene el comandante ¡Oh oh! ¡Oye no! ¡Beso de Jesse! ¡Crucifijo! ¡Beso de la muerte! ¡Lo tiene arriba! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Patadas! En la mera azotea ¡Qué par de patadas voladoras! En la mera torre ¡Super patadas! ¡Wow! ¡Qué par de rodillosos dominantes A mansabroncos! ¡El imperio de las yotas! ¡Dominando! Una maquinaria aceitada Como vemos a las yotas ¡Misimo con Grime en la cuenta 2! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! Entre las 3 lo dominaron Y no había manera de escaparse de la derrota ¡Qué victorias se están llevando hoy! ¡El equipo de D.Va, Mamba y Jesse! ¡El triunfo y todos a bailar! ¡Es para el imperio de las yotas! Carlitos José Manuel Hemos visto en esta lucha Como Tres luchadores tremendos El futuro de la lucha libre No pudieron Drago Kid No pudo Baby Stills Ni Commander Detener Detener Ese tren exótico Que iba arrollando A la competencia Aquí en Cholula Se puede decir que es el triunfo más significativo Hace el momento para el imperio de las yotas En un momento muy importante De sus carreras Y me gusta lo que hemos visto Hemos visto el espectáculo Vimos lucha rastelona Vimos lucha aérea Pero en definitivo Es como el imperio de las yotas Logró mantener su ritmo La tercia me parece increíble De Drago Kid De Commander Y de Baby Xtreme Pero lo que hace sentir al público Este imperio de las yotas Es algo que no tiene cualquier gladiador ¡Qué victoria! ¡Felicidades! Y ya ponen En uno El triunfo que han tenido En lucha libre Triple A Primera victoria de las yotas No pudieron llevarse al triunfo En su debut en Ciudad Madero Quedaron eliminadas En la Copa Triplemanía 30 Que se llevó a cabo en Monterrey Pero hoy qué victoria Se han llevado Contra tres luchadores Complicadísimos Está tan bien La la vorher de las yotas En la Judicia Latail ¿Qué regarded así? ¡Está llegando en este momento! ¡El hombre que tiene un corazón auténtico de oro! ¡Así les decimos a todos que este es el momento de la magia! ¡Y la bienvenida se la damos en este ring, en este 30 aniversario a... ¡Un Tagón Junior! Un gran recibimiento en la Explanada Monde Entertainment en Cholula, Puebla para un tremendo luchador que ha crecido con este nombre. Micrófono en mano, lo escuchamos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Es maravilloso! ¡Maravilloso estar frente a todos ustedes! ¡Maravilloso estar aquí en el sagrado ring de Lucha Libre AAA! ¡Wow! Estoy muy contento. Muy sorprendido. Licenciada Marisela Peña, muchas gracias. Licenciado Dorian Roldán, muchísimas gracias. La Parca, en paz descanse, muchas gracias por darme la oportunidad de recibir esta gran oportunidad, este personaje y darle vida con mucha sangre, sudor y pasión. Algo muy importante que estamos festejando, 30 años de lucha libre, triple A. Estoy muy contento de recibir un contrato muy importante para representar a mi México en los Estados Unidos de una empresa tan prestigiada como lo es MLW. ¡Sí! Ahora me toca representar a mi México como lo ha hecho Pentagón Jr. ¡Cómo lo ha hecho Fénix! ¡Pero ahora le toca a la magia del dragón Octagon Jr. Triple A! ¡Muchas gracias a mi hermoso público que siempre me está apoyando al 100%! ¡Por qué todo! Algo, algo está pasando aquí… ¡Oh! ¡Por la música! Creo que son cosas que no se han olvidado y que no han quedado completamente en el olvido para este hombre. En su cabeza sabe los problemas que tiene, todo lo que ha sido con el 33 de la rudeza. Y está pasando por atrás de nuestra mesa de transmisión la sonrisa cínica de Villano Tercero Junior. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Porque yo te he dado la relevancia y la fama que una asquerosa copia como tú jamás hubiera tenido. Se calentó el gallinero. No voy a repetir lo que está diciendo la gente, pero todos sabemos qué están diciendo. Eres, eres un prestanombres tan desechable que ten por seguro que cuando estén presa y estos asquerosos poblanos ya no te necesiten, te van a hacer a un lado, te van a hacer a un lado igual que a los Pipopes. A diferencia, a diferencia de ti, yo, yo soy el 33, el rudo real villano tercero junior. Y yo siempre voy a tener una identidad original. Y por supuesto, cargo con un legado de los más importantes de la lucha libre. Empezando por mi abuelo Ray Mendoza, la dinastía imperial. Y el legendario villano tercero junior, mi padre. Pero lo que yo no entiendo es porque esta empresa nos sigue programando en luchas tres contra tres cuando les he exigido un mano a mano contigo. Y hoy vengo aquí a preguntar cuándo es ese mano a mano. Pues que sea en este mismo momento. Oye, pues ahí está la llamada. No, 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 no. loco güey, tú estás loco, esta noche yo tengo una lucha mucho más importante que tú güey, pero si puedes llegar al próximo show en condiciones óptimas, con gusto nos vamos de hacerse mano a mano, pero por mientras, pero por mientras, de caballeros, para sellar este duelo, dame la mano. ¿Podrá confiar Octagon Jr. en él? ¡Ya le dio la mano! ¡Oh! ¡Pues allá se está metiendo los golpes por parte del villano! ¡Oye, con una llave! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Esto no puede salir! ¡Esto no puede salir en televisión! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Le está metiendo las llaves en el ojo! ¡Que no te metieran conmigo! ¡Te lo dije! ¡Qué castigo! ¡Lo que empezó en un reto y la confianza! ¡Esas llaves se las ha metido en el ojo, Octagon Jr. ¡Esto es horrible! ¡Oye, ahora es Drago el que está apareciendo! ¡Y mataron a volar al villano tercero Jr. ¡Trata de frenar! ¡Ahí está el rodillazo que se está llevando! ¡Oye, es que alguien venga a revisar a Octagon Jr. ¡Ya lo sacó del encordado! ¡Pero ahí está Drago! ¡Viniendo a apoyar! ¡Me parece que en el momento preciso, Octagon Jr. ¡Ya ha tenido que venir la asistencia médica! ¡La sonrisa con la que se va el villano tercero Jr. ¡Oye, Carlos, José Manuel! ¡Esto que hizo Villano tercero Jr. no tiene nada que ver con lucha! ¡Esto fue de mala fe! ¡Esto no es de profesional! ¡Esto fue algo personal y algo que no debe estar en un ring! ¡Y menos el triple A! ¡Pero no! ¡Ok, si hay una rivalidad! ¡Muy lamentable esto! ¡Muy absolutamente horrible! ¡Hay una rivalidad! ¡Pero por qué llegar a esto! ¡Ya esto ya cuando tú traspasas esa barrera que tienes que utilizar un objeto e ir a un órgano vital para lastimar a un ser humano, ya se va de toda rivalidad! ¡No hay manera de excusar esto! Tomar un artefacto y meterlo en una parte del cuerpo, en donde es muy peligroso. Mira, Carlitos, José Manuel, estoy con los años que llevo en esto, puedo prácticamente decirte que esto va a traer consecuencias, porque fue con mala fe, como él se vio como hundió con toda mala fe, una llave, eso fue horrible. Recordemos que el ojo es una zona muy delicada del cuerpo, hay muchas conexiones con el cerebro, tenemos ahí la retina, o sea, ojalá que no haya sido una lesión gravísima, pero tiene que ser llevado rápidamente a un centro médico. ¡Este! ¡Eso es lo principal! Oye, mire, yo he pedido la repetición, pero producción me dice que es tan grotesco que no vamos a poder enseñar la repetición porque esto, bueno, miren eso, no se puede presentar. Van a tener que retirar a Octagonio, ojalá que se encuentre bien. Mira, Drago acaba de pasar por nuestra mesa de transmisión, él estuvo cerquita, Drago, y la expresión que llevaba es de que cuando tú sabes que algo malo ha sucedido, y te digo, yo pedía la repetición, pero cuando alcancé a ver antes que se presentara, lo grotesco que era, no había manera que tú podías presentar esto, y yo creo que esto debe ocasionar que AAA suspenda, multe, algo tiene que hacerse con Villano III Jr., porque esto no fue lucha, ya esto fue con toda la mala fe, y te digo, yo llevo en esto y tengo cicatrices y me han pasado diferentes cosas, pero cuando tú atentas contra un ojo de un rival, a mí no me importa si tú quieres convertirte en la estrella más grande, estás jugando con la vida de alguien. Además, el reto había sido aceptado, aparentemente era una patraña para hacer que Octagonio se descuidase para atacarlo directamente al ojo. Y ahora como que viene a mi mente que lo que dijo él es para la lucha, pero si él se podía presentar, dijo algo como en óptimas condiciones. Es como cuando tú ves la escena de un crimen y que hubo una planificación, y en la mente maligna de Villano III Jr., vino con la intención de hacer daño, y esto no se lo puede aplaudir uno porque no tiene nada que ver con luchar, nada. Algo como permeditación y alevosía. Sí, algo, esto estaba yendo muy bien, o sea, tenemos un lugar precioso, estamos en Cholula, en un lugar bello, la gente está disfrutando de la lucha, y esto es como una mancha a este espectáculo en este momento. Qué pena lo que acaba de suceder con Octagonio Jr., esperemos que se encuentre bien, esperamos tener reporte y que no haya pasado mayor en lo que acabamos de ver. Yo te digo, yo no aplaudo esto, y nuestra presidenta, nuestra directiva de AAA, van a tener que suspender a Villano III Jr., hay que darle donde le cueste dinero, suspensión, porque esto, mire, estamos viendo, wow, se están llevando en ambulancia. Claro, esto es muy serio. No, 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 Octagonio Jr. Hermano, ya estoy cansado de que ese enano se ande pavoneando por todas las arenas con esa máscara que ni siquiera le pertenece, con una máscara que le regalaron, ya estoy cansado de eso. Místesis Jr., este año te voy a perseguir, porque esa máscara y nombre te quedan grandes, eso es de mi dinastía, de mi legado caronte, y de este año no te escapas, perro. Voy a recordarte también otra cosa, Argenis, que es momento de abrir el libro de los muertos y escribir con puño y sangre el nombre de ese enano, de ese vegestorio de Aerostar. Su tiempo aquí ha terminado, ahora es tiempo de la verdadera muerte. Aerostar, recuerda lo infeliz, te he estado buscando, y hoy no es la excepción. Aquí estoy para lo que gustes, y te vas a encontrar con tu verdadera muerte. Aerostar, un gusto volver a verte. Por ahí hay dos personas que están hablando de nosotros, que nos están tirando, pero en especial uno, que ya me aburre, ya me enfadó, que el hombre me lo regaló la empresa, que no soy digno, él no se pone a ver algo. Este nombre me lo dio la empresa y fue por algo. Este nombre lo rectificó mi padrino La Parca, y lo estoy portando con honor, cambiando totalmente un gran estilo de león del aire. Árgenis, ya me cansé, ya me enfadé. Hablas de tu dinastía, hablas de un legado que ni te quiere, ni siquiera te respalda. Por lo cual, la empresa ni siquiera te dio el nombre, porque no eres digno de portar este nombre, el cual voy a defender para tener tu máscara en mis manos. Te entiendo, mi stesis. Este luchador, este chamaquito que apenas va empezando, la parca negra que me anda buscando, aquí la oportunidad se la voy a dar yo, el que lo va a dar a conocer dentro de la lucha libre soy yo. Por aquí han pasado infinidad de luchadores, y el nombre de Aerostar sigue en primeros planos. He representado a Lucha Libre AAA, no nada más en México, sino internacionalmente. Tengo un récord extraordinario, tres cabelleras, dos máscaras, y creo que la parca negra quiere ser el siguiente. A mí me importa un comino que vengas de dinastía de luchadores, te puedes formar tú, se puede formar tu papá, y aún así los voy a acabar. Vamos con todos. Controlero, portar papá. Controlero, portar papá. Se va con el la multa, y a malloradre, y a malloradre, se va con la multa. Él representa a una de las facciones más impactantes de Triple A. Y este es el momento en el que él disfruta terminar con sus rivales. Porque ha llegado la reencarnación de la serpiente emplumada de Big Bustard Toxic. Este es un hombre que vive acormentado por culpa no de un hombre, sino de un nombre. Hoy con una imagen maléfica, es como llega un auténtico rudo, conocido como el príncipe de su dinastía. El príncipe de la dinastía Caronte, Argenis. El mismo que ha jurado acabar con Mysticis Jr., porque según él, ese nombre le pertenece. Sigue escalando en este RUD Deporte, su nombre sigue brillando. Y en el primer capítulo de Triple Manía en Monterrey, provocó un cambio de títulos mundiales mixtos. Y aquí está. Le puedo decir a todo el público que nos está viendo, que la profecía se convierte en realidad. Y él es aparte uno de mis mejores amigos. Oye, hay que agradecer esto. Señoras y señores. Eso está echando humo. Aquí ha llegado, para toda esta gente, la verdadera muerte, los porcos negros. Y lo que ha dejado en nuestra mesa, huele como a muerte. ¡Wow! Y acá va de entrar el hombre que fue bautizado por la parca, con este nombre que ha provocado todo este lío. ¡El Papá León está en la casa! ¡Y para toda esta gente que disfruta los máximos movimientos aéreos, él es... ¡El León del Aire! ¡Míxtesis Junior! Mis ojos han sido testigos de unos vuelos impresionantes de este gladiador. ¡Oye, y hoy presentándose de manera estelar con este jersey de los Tigres de Coacarco apoyando a su familia, apoyando a su hijo. ¡Aquí está el amo de todos los aires, Aerostas! El es uno de los grandes embajadores de la lucha mexicana y latina en varios países y ha triunfado en grande. esta máscara y el reconocimiento que tiene de uno de los grandes representantes de la lucha libre a nivel mundial, ¡el dios del inframundo! ¡Dragón! Señoras y señores, lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo como referee para esta lucha, Piero el Internacional. Tres supervoladores contra tres rudazos de los más peligrosos en la acción. El silbato suena, estamos listos para esta guerra porque no va a ser lucha, va a ser una guerra sin cuartel. Aquí está la llegada por parte de Dragón y que le va a dar la bienvenida a Toxin en esta contienda. Ahí la sonrisa que tiene este gladiador y la manera como está a punto de arrancar de manera oficial esta lucha con el duelo entre Toxin y Drago. ¡Qué gran calidad en el centro del ring! Técnica contra rudeza, pero también disciplina de excelencia. Lo toma con este candado volado levantando a Toxin, pero ahí tratando de escaparse. ¡No, de cabeza! ¡Uno, dos! ¡Lo enterró de cabeza! Giro completo con esa cazadora, segundo intento con el toque de espalda de esta lucha desde temprano y te han mostrado lo que quieren hacer estos dos luchadores. ¡Mira! ¡Y toque de espaldas! ¡Dos! ¡Dos, dos! ¡Y el sentón que estaba teniendo y el giro completo! ¡Toque de espaldas! ¡Dos, dos! ¡Qué movimiento! ¿Y de dónde lo saca Toxin? Viene la derribada, el toque de espaldas. ¡Buena la sacada! ¡Vámonos! Aquí están las patadas voladoras los dos como si estuvieran pensando exactamente lo mismo. El veneno de Toxin retado por la técnica y la lucha aérea combinada con artes marciales de Drago. Hacía la mano y lo dejó con la mano estirada, Drago. ¡Da la taca! Ahí está tu amiguito. Hoy, hoy nos dejó un gran presente. ¡Huele este libro! ¡Va directo! ¡Mira, Gaby! ¡Mira esta taca personal! ¡Guau! ¡Tornillo! ¡Plancha bonito! ¡Las princesas! Y el duelo que queríamos ver aquí está Argenis en ese enfrentamiento. ¡Ay, qué patada! ¡Eso fue de foul! ¡Fue falto al parecer por parte del príncipe de la dinastía Caronte y además el giro con esta desducadora. Me pareció foul. El árbitro Piero lo marcó como un golpe. Viene nadie en casa. Argenis se encuentra con el golpe en la electricidad de Aerostom. Y ahora escalando hasta las alturas y así es como llega. ¡Escaremista al cielo! ¡Dímelo, Guillén! El viajero en el tiempo cómo se levanta sobre los propios hombros de Argenis. ¡Tenido! ¡Tenido! Lo está levantando de esta manera y ahora el giro impresionante como enganche como manda la lona. Súper huracca rara de calidad categoría mundial. Pero también recibió un impacto Aerostar. Hizo daño. Se lastimó también. A la mala lo sacan. Hay cuentas pendientes. Entre estos hombres también. Entre la Parca Negra y este Aerostar. Mi amigo ha dicho que va a terminar con mi otro amigo. La promesa de destrucción de la Parca Negra. Patada a la espalda para Drago. Desnucadora que está aprovechando Toxin. Puede ser la victoria. Oye, la Parca Negra se ha dedicado a destrozar afuera del ring tanto que ha dicho sobre el propio Aerostar y también el tope hacia afuera del encordado cayendo directo sobre Misters y Junior. No había espacio para fallar. Golpetazo. Miren esto. Contra el poste de Mistersis. Como una marioneta impactó el poste y se mete con todos. Un hombre que está como despechado. Argenis. Miren esto. Sigue el castigo dentro del ring. Toxin. Y la Parca Negra doble combinación letal. Patada ahí que le están dejando Aerostar. Levantando a Argenis. Oye, se cimbró el escenario después del himno. Oye, y ahora ya está llegando muy cerca donde estamos nosotros. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Trajeron a León del Aire. Así es como está Argenis. Cerca de nuestra mesa de transmisión. Tú sabes que me trae malos recuerdos eso, ¿no? Cuando la acción se acerca a la mesa. Ya nos hemos llevado varias sorpresitas aquí también, Carlos. No te preocupes. Peligro, Peligro, Peligro. Ya lo levantó. ¡Sí! Y ahí se proyección ninguna. Tembló toda la plataforma mientras tanto Drago se crece con patadas y artes marciales. Dispara a la Parca Negra y en el giro. Ya lo saca por encima de la tercera cuerda y ahí está Drago deteniendo el golpe. Patada para Toxin. Pero buena respuesta por parte de la verdadera muerte. Ahí va a estar bien. Se cuadra. Lo saca en bandera. Y allá va listo. La parcanera lo elude de buena manera pero el impacto se lo llevó Drago amenazada con la suerte. Y de filo impacta su rostro contra la Fara de Rey. Mira, tiene dos víctimas. Toxin. Toxin, mal ataque. Listo para volar a la serpiente emplumada. ¡Bum, bum! ¡Para de cañón! ¡Bum, bum, bum! Y ahí está la sonrisa criminal. Oye, mi amigo está muy cerca de donde estamos nosotros. ¡Miren esto! ¡Distancia, altura! ¡Peligro, peligro, peligro! El baile que le pone la parca negra y para allá va. ¡Bum, bum, bum! El baile de odio no cesa es que él quisiera tener ese nombre y esa máscara. Dice que de familia le pertenece y Mixtasis Junior ha quedado en muy malas condiciones en este momento en contra de Árgenis y puede ser atacado a tres contra uno. Ahí está Árgenis en el esquinero, la esquina caliente. ¡Va a proseguir! ¡Le quiere tumbar la máscara! Están en serios aprietos porque en lo que se protege la máscara está recibiendo duro castigo. Tú no puedes defenderte cuando tu incógnita está en juego porque vas por naturaleza propia a cubrir tu rostro que es parte de la cultura del enmascarado. Y ahí está aclamando esa bota directa sobre el rostro para Mixtasis Junior. AeroStar trata de regresar pero no hay mucho que puedan hacer ante estos tres auténticos rufianes como lo son Árgenis, Toxin y la parca negra. AeroStar le dice al árbitro tienes que impedir el castigo múltiple Piero no hace caso lo rudo miren esto la llave de perro la mordida por Argenis como si quisiera ver sangre ya causar esa herida y ya y los tal lo mandaron hacia afuera del encordado barrecampo enorme más sanguinario veo a Árgenis hoy miren esto y algo le pasó a la rodilla de Mixtasis levantando oh la patada con la que trata de regresar miren esto bonita semipinzas Toxin esperando al que siga y ahí están también las tijeras que está logrando AeroStar y mucho cuidado porque ahí está tomando la distancia listo AeroStar para volar el tope en el centro como tiro al buenco certero mientras tanto una contrarona de poder se crece Místasis máscara rota ha regresado la lucha oh que tornillo para impactar afuera tornillo plancha y en el blanco Árgenis el problema se le dispara Drago viene lo tiene todo alto viene TRT tornado lo enterró lo enterró de cabeza contra la lona busca la victoria engancha cobertura viene uno dos y por poquito la cuenta se quedó cerca la cuenta se quedó en esos dos segundos y ya está Drago con esos impactos duros sobre la cabeza que está teniendo Toxin ya lo envían hacia el otro lado pero también el resorteo para quedar en pie de guerra y esa es la respuesta un joven en contra de un gladiador que tiene muchísima experiencia y allá así le llama Bastard One y listo con el toque de lona uno dos y AeroStar al rescate sí justo a tiempo tipo de quebradora contra lona dos en uno los cortitos bien utilizado ese 6'19 quiso bloquear Toxin se quedó corto viene por encima de la tercera cuerda y qué patada andan metido a la espalda viene la cuenta del árbitro dos y ahí está la parca negra viene a salvar a Toxin lo levanta todo alto lo tiene invertido peligro peligro lo levanta malas intenciones por paso corre Miso ahí lo tiene la cuenta místesis por poco le tumba la cabeza qué patada le han metido a mi mejor amigo y ahora está buscando subir el león del aire está en la segunda y señala victoria listo para volar de esta manera que serga estuvo místesis qué rudo como se está viendo en este momento este gladiador árgeris y cómo lo levanta aquí está el príncipe de Tepito y la manera como quiere seguir con el castigo ya lo pone sobre su sombra rodillazo para que no regrese pero quedó en pie de guerra todavía místesis juniors mareado pero no se rinde lazo para recampo el cortito oye ese cortito hasta dónde va a llegar la rivalidad entre estos dos luchadores cabezazo después la patada de Toxin Drago le entra el quite va contra Argenis ahora logramen invertir bien Drago se dio a cortado catapulta afuera lo sacan de bandera ambos se queda Toxin y Drago un golpe doble de knockout quien es el primero que va a regresar miren eso levantó hasta la plataforma la cochinilla directa en esa plataforma y ahora llevando al viper hacia afuera del encordado pero ya lo estaba esperando Drago que experiencia le puso en este castigo y allá va Drago una destructora en la ceja del ring brutal no hay lugar para equivocarse viene ahora oh Aerostar fenomenal ahí utilizando el Aerocutter y después el golpe sobre el pecho llegando a la tercera a la segunda listo para lanzarse para esa doble rodilla pero ya lo frenaba en el camino a la palca negra que va a tratar la resortera el toque de espalda lo tiene uno dos y no todavía no por poquito yo no lo puedo creer estuvo a punto la palca negra de llevarse la victoria esto es triple A World Wide go satelo aparca negra lanzado espaldas contra la esquina catapulta bandera wow barre campo a los pectorales ahí lo tienes carrerita al cielo la esquina caliente quien se salva levantando de esta manera la aparca negra pero ahí está la defensa que está poniendo Aerostar golpes que frena al malvado parca negra miren esto oh que desbocadora oye lo noqueó lo noqueó ahí está el toque de espalda la cuenta dos y tres 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 espectacular la historia de Aerostar para su equipo lo logró Aerostar y recuerden después de todo lo que ha dicho la parca negra ha jurado como lo han dicho Carlitos y José Manuel la parca negra ha jurado acabar con ellos y hoy y hoy es Aerostar que le da la victoria a su equipo sobre su acérrimo enemigo la parca negra increíble la manera como se está llevando la victoria Aerostar está derrotando un hombre que lo supera en peso que lo supera en estatura y que se hace experiencia y que ha perjurado que va a terminar con él ha ganado una batalla Aerostar pero que no se confíe a Aerostar porque es una batalla mas no la guerra este es un hombre la parca negra malvado peligroso que estará pensando día y noche como vengar esta noche que cierre dentro de esta contienda ahora con todas las palabras que había comentado en donde quedará eso que tanto ha pregonado la parca negra se va maltrecho la victoria por el equipo técnico la victoria nítida 1, 2 y 3 no hay duda Aerostar Mises Jr un ambiente impresionante aquí que han saboreado la victoria de sus ídolos cuando parecía que los rudos se iban a llevar la victoria Mises Jr Mises Jr Mises Jr Nosotros somos los nuevos mercenarios mas sanguinarios mas peligrosos mas desalmados que nunca juventud fuerza y mucha experiencia siempre los mercenarios han sido los mas dominantes y de prueba lo que le pasó a Octavio el último a ti batido a ti te voy a partir tu y si creen que ya nos conocían están muy equivocados señores los rivales cuando solamente ven el nombre Teamland son más peligrosos con mayor violencia y que hoy quieren triunfar ante cualquier adversidad que se les presente esta es la bienvenida que le damos en primera instancia una nueva era demoníaca flamita flamita el 33 rudo real la joya de la dinastía imperial villano tercero junior y el bravo de Guaymas el veneno negro su majestad de escorpión han llegado los mercenarios algo está pasando oye que llegada así es como se presentan los Psycho Circus con motocicleta y todo están llegando y desde el propio DF oye y se escuchó hasta acá motos de lujo que presentación y este se recibi viendo que le dan a los Psycho Circus una entrada como se lo merecía esta velada en una velada de lujo una entrada de lujo de Psycho Circus tenemos una noticia para los mercenarios ya los cargó el payaso porque aquí está Dave The Clown y el grande de la lucha libre de Morder Clown se encendió la gallera aquí en Cholula que entrada espectacular en una velada luchística súper espectacular viene de Fuades pero le pertenece a todo así es como se presenta Arre con la que barre porque ¡Pencho Lula! ¡Sin payaso! ¡Que se escuche fuerte! ¡Sin payaso! ¡No hay fiesta, papá! ¡Aquí ha llegado Pagano! ¡No! Es un pesado natural, peligroso por excelencia. Señoras y señores, en nuestro evento estelar, esta será una lucha sin descalificación. Lucha sin descalificación a ganar una caída sin límite de tiempo. ¡Como oficial de ring, el Tirantex! ¡Gran expectativa! ¡Este es nuestro evento estelar! ¡De pronóstico reservado! ¡Vámonos! Oye, ahí está el ataque, comenzando el Rey Escorpión y también la voz de mando que tiene a los mercenarios tratando de terminar. ¿Dijiste? ¡Ataque! ¡Ataque, patraca! ¡Ataque, patraca! Y allá van los golpes entre morder y parece que tenía planificado cómo terminar con el gigante. ¡Sí! ¡Tres patadas en la cabeza de Murder Clown! ¡Da gano con la derecha! ¡Castigando a todo el mundo! ¡Qué respuesta también a que le estás dando Pagano! ¡Empujón, rodillazo, súper patada! ¡Ahora con muchísima mayor velocidad estos mercenarios! ¡Y para allá va el Rey Escorpión! ¡Sobre las cuerdas! ¡Lo tendió como ropa mojada y luego el giro para esa desnucadora! El que está ingresando es Dave The Clown, pero en contra de tres es una labor muy complicada la que tiene en el camino. Un súper peso completo natural, Dave The Clown lo madrugan los tres adversarios rusos. Lo han tomado de las trenzas, oye qué entrada con las motocicletas de estos hombres. Pero ahora le están dando de arroz y de masa, los rudos se sirven con la cuchara grande al estilo único de los mercenarios. A Rondo Ruiz yo creo que el público no se ha olvidado de lo que le hizo ese señor Villano III Jr. a Octagon. Ojalá que esa lesión en el ojo no sea grave. Fue horrible lo que le hizo Villano III Jr. a Octagon Jr. Trataremos de brindar más emoción en esta lucha, pero nunca nos vamos a olvidar de lo que pasó con Octagon Jr. y Villano III. Sillazo a la espalda que ha probado Dave The Clown. Sí, me uno, reprobable lo que vivimos. Y ahí está el villano III Jr., pero también el que está de vuelta es Dave The Clown. Y allá se va, es Morderclown. Y se va con los golpes en la esquina tratando de terminar, pero ya frenado por Flamita. Y también frenado por la joya de la dinastía imperial. Tres contra uno, lo frenan a pesar de su tamaño, lo dominan en la esquina. ¡Cómo han terminado con este gigante que es volador! Se meten con los mercenarios, pero están en control de las acciones en este momento. ¡Qué golpe reciben en el pecho cortesía del Rey Escorpión! Es que mira como los mercenarios atacan. Los tres a la misma vez, doblegando a un gigantón. Un poco medio de faula esa patada. Es muy cerca, pero ella estaba bien retirante. Es sin descalificación. Y si cuando no hay esa regla, aprovechan, imagínate hoy. Exacto. ¡Qué derribada! Y para allá va el villano III Jr. ¡Qué buena combinación! ¡Brutal! ¡Brutal el castigo! ¡Y allá va la triple patada! Doble que están poniendo tanto el Rey Escorpión como Flamita. ¡Los mercenarios se apoderan del Rey en esta lucha estelar! Era tan buena persona Flamita hasta hace unos años. A veces las malas compañías corrompen, dice un libro bien sabio. Y entre los dos quieren terminar con Morderclown. ¡Oh, oh! ¡Morderclown el problema! Oye, no lo pueden levantar ahí. ¡Morderclown ese esfuerzo! Y mandó a la lona Flamita y también al villano. ¡Dos por uno! Y celebra Pagano, lazo al cuello, dominante ahora. ¡Donde lazo al cuello! Oye, y además volando con ese impacto, Carlos. Tiene gran movilidad, Morderclown entra. El payaso Davey viene en enganche con las pinzas invertidas y a gozar ponen ahí a Escorpión. ¡The Clown! ¡The Clown! ¡Miren esto! ¡Brutal super tope afuera! ¡Y ahora Pagano le entra al quite! Golpe al rostro, rodillazo sobre la cabeza. ¡Sí, sí, sí! Y cómo lo aplicó como un joyero de primera categoría. Flamita en problemas. ¡Wow! El rodillazo. ¡Qué choque en este momento de triple combate! ¡Miren esto! ¡Flamita disparado por Pagano! ¡Y el público sabe qué es lo que viene! ¡Oh, oh! ¡Hacia el estilo de Pagano! ¡Apunta! ¡Apunta! ¡Hasta donde llegó! ¡Bum! 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 ¡Casi que sigue de largo! ¡Báblele cañón! ¡Báblele cañón! ¡Bum! ¡Bum! ¡Brutal! ¡Llegó hasta la carretera! ¡Acción tan cerca que te duele! ¡Qué susto enseñó a los fanáticos! ¡Uh! ¡Pobre! Reyes con Scorpion Jr. Veniendo Charolazo. O Charolazo quiere decir en la espalda. ¡Sin descalificación! ¡Todo es válido! ¡Es la estelar! ¡Goooozátelo! Esas bandejas no perdonan la cabeza para Flamita. La cabeza para el villano tercero Jr. Y pide más el público que sigan por estos golpes. Territorio Clown en ese momento. ¡Oye, no! ¡Está amenazando con lanzarse! ¡Peligro! ¡Aguas! ¡Ahí viene! ¡Y allá va Morderclown! ¡Está listo para volar! ¡Bum! 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 ¡Súper bala de cañón! ¡Un cañonazo! ¡Qué giro! ¡Y qué respuesta de la gente le está dando a Morderclown! ¡Qué manera de arriesgarse los patas de Morderclown! ¡Celebra con Pagano y el público las quiere! ¡Esto es una fiesta! ¡Es la magia! ¡Es la acción! ¡Esto es triple A! ¡World Wide! ¡Goooozátelo! ¡Qué suma de estos tres gladiadores! ¡Tanto Depp como Morderclown como Pagano en esta lucha estelar! ¡Y va de regreso! ¡El Noa Noa Esal! ¡Esperando al que se le ponga enfrente! ¡Y este que da un paso! ¡Su Majestad de Guayma Sonora! ¡El Rey Escorpión! ¡Oye también tiene estilo el Rey Escorpión! ¡El Pasito Tontú! ¡A ver quién va a ser mejor! ¡Y ahí está el movimiento de Pagano! ¡Viene! ¡Patada! ¡Y esa patada fue en seco! ¡Riposta! ¡Rey Escorpión! ¡Dos bastonantes dándose con todo! ¡Y está también los golpes sobre el rostro! ¡Los impactos que está teniendo sobre la cabeza! ¡Y ahora el machetazo! ¡Mira! ¡Wow! ¡La derecha! ¡La palma en el pecho! ¡La derecha! ¡Qué dominio Pagano! ¡Se crece el hombre de Ciudad Juárez! ¡Y tendrá Rey Escorpión enfrente! ¡Pero no olvida! ¡La gran rivalidad que está teniendo con el Cibernet y con Pagano y con los Vipers! ¡Ahí está Riposta! ¡Pagano! ¡El besito para los aficionados de las primeras filas! ¡Giro! ¡Bueno, es sorteo el que muestra Pagano! ¡El nudo el golpe de Rey Escorpión lo rechaza! ¡Viene y se lo llama! ¡Suplex de estómago contra estómago! ¡Obertura inmediata a la cuenta! ¡Wow! ¡Qué regreso de Flamita! Diciendo que no, esto todavía no ha terminado. ¡Cómo un hombre que era amado, querido, técnico! ¡Flamita se convierte en un salvaje rudo de los mercenarios! ¡Ahí está la respuesta de Pagano! ¡Pero cómo logra quitarlo! ¡Oh! ¡Cruzado de mano derecha directamente sobre el rostro! ¡A la esquina se aparta el peligro! ¡Vaina de en casa! ¡Patada en la cara para Pagano! ¡Fuerte! ¡Cuál! ¡Puerte! ¡Cuál es Flamita el que sigue en este camino! ¡Y para allá va! ¡Oh! ¡Como se levanta por encima de la tercera cuerda! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡450 grados que ostaca de la nada, Flamita! ¡El culo se queda solamente en uno, porque Day The Clown está de regreso! ¡Si Day The Clown no entra, hasta ahí llega Pagano! ¡Porque ese vuelo fue efectivo! Demostrando por qué Flamita es uno de los luchadores aéreos más impresionantes en el mundo Pero la gente está con los payasos El grito de Psycho Circus hoy Y Flamita también subiéndose a la esquina Agucheos para él Hay un par de personas que aplauden Sí, un par Ahora enfrentando el camino y va sobre las cuerdas Muy bien, utilizando este tackle para dejarlo contra la lona Y va para el otro lado y tomando velocidad El giro completo, candado sobre la cabeza Buen enganche, qué velocidad lo que estamos viendo de David Clown Bien educadora Y va la carga Y esto lo hizo Girare Puede ser todo para él, ahí está encima la cuelga Y todo es válido, sin descalificación El castigo con ese bandejazo El golpe durísimo para rescatar a su compañero Y aquí está la joya de la dinastía imperial Se planta firme Dave the Clown Es inamovible Y ya lo mandaron sobre las cuerdas Se los quita del camino Y como levanta a los lutes Y además los golpes a la cabeza Maquinita de golpes El hombre que le hizo daño a Octagon Jr. A su ojo Tiene todavía más ganas De seguir lastimando a gente Es como el tiburón cuando huele sangre Ya no se le tiene Ahí está el The Clown En la esquina caliente Se crece Villano Tercero Jr. Le bloquean el derechazo Con una bota Y lo engancha Oye pero su fiel bombazo Sí Cometió el error Oh Qué sillazo Que ahora tiene la forma de la columna vertebral Del Villano Tercero Jr. Y que le da uno más por Octagon Jr. Y la gente pide más el público Recordándose de lo rudo que es Villano 3 Es que se lo merecía ese sillazo Y aún más por la maldad Lo que le hizo a Octagon Jr. Marronazo doble sobre el gigante A las cuerdas Y cómo lo deja Ahí sobre la segunda Y está listo Soplo 6-1 9-2-6-1 190 Y tembló el ring En esa llamada internacional ¡Oh y además! Super planta cruzaba Qué caída la que ha tenido sobre el Villano Un super pesado A cielo de las suyas ¡Ahí lo tiene! ¡A lo Príncipe Maya! ¡El prem militar! ¡Miren dónde lo tiene! ¡Qué altura! ¡Qué altura! Y lo van a dejar caer Hacia el Villano Tercero Jr. ¡Bonito! ¡Y no se ha acabado! ¡Una pesadilla! ¡Pobre lo que sube! ¡Tiene que bajar tremendo! El machetazo Mejor que este super codazo Pero cada brazo parece una pierna En ese moncio No, cada parte del cuerpo Es como si te cayera un edificio encima, Carlos Se retira Villano 3 Sabe lo que le conviene Señala Victoria ¡Pero Flamita lo está acechando! Cuidado Astuto, patadas en la rodilla Y esa es la velocidad que tiene Flamita ¡Qué patada! Le ha dejado en la cabeza a Hugo ¡Pero le quita la velocidad! ¡Con un bandejaso! ¡Cortes y yo no es Pagano! ¡Pagano en dejar! Le removieron todas las ideas Después de ese impacto con la charola Y cómo se lo goza Pagano Lo lleva a la esquina Busca el giro No lo consigue ¡Dispara de nuevo Pagano! Está ahí largo Botazo para Flamita Va toda la filomena Pagano sabe perfectamente lo que está haciendo Se encaraba en las hogas ¡Viene! ¡Wow! ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Qué destructora! ¡Lo tiene! ¡Oh! ¡Pero el Rey Escorpión viene! ¡Detiene el conteo! ¡Recuerden! ¡Esto es todo es válido! ¡Sin descalificación! Justo a tiempo Porque ya Flamita estaba desaparecido Nos faltaba el líder de los mercenarios Y también le pone su propio estilo A pesar de que el público está gritando Pagano el que está llevando La oportunidad de su majestad El Rey Escorpión Se agacha el Rey Escorpión Para toda la filomena Rodillazo al pecho Super en su inguiri para Pagano Va la carga Dominando Los mercenarios Castigando ¡Viene! ¡Otra destructora más! Y ya lo tiene La cobertura para el Rey Escorpión El conteo del tirante Se queda en uno Porque el que estaba esperando Era a David Clown Pero la cobertura del Rey Escorpión Fue muy débil también Creo que Los técnicos Tienen que ponerse más rudos En esta lucha Sin descalificación Para ganarla Y ahí está también El giro sobre el brazo El castigo que está consiguiendo Y le marca Que ya lo cargó el payaso Y lo utilizó Esa tirabuzón Ni mentira Para llevar a la lona La mala Rey Escorpión Pero los rudos Se sirven con la cuchara grande Villano 3 y Flamita A punto de patadas Derribando a David Clown La pregunta es Si no hay descalificación ¿Por qué no entra A ayudar a su compañero? Oye ya El Rey Escorpión Tiene preparada Una escalera Y allá va el golpe Qué agilidad le ha puesto Tanto Flamita Como el villano tercero junior Ahora es Por encima de la tercera Sacando a su compañero Bueno las patadas De David Clown ¡Planchita! Oye ahora fallado El villano tercero junior ¡Mira esto! ¡Planchota! ¡Doble plancha! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¿De dónde salió Esa escalera Y se la deja caer también Y ahora es Pagano El que está ingresando Todo es válido Sin descalificación Es la lucha estelar ¡Brutul! ¡Brutul! Prácticamente todo se vale aquí Castigan al Rey Escorpión En la esquina Preparando La escalera de la tortura Cuidado Y tiene escrito Al parecer El nombre del Rey Escorpión Que derechazo le han metido Trata de bloquear Dispara Pega freno Van a carga Y ahora ¡Oh! Partieron en dos Y lo mandaron a la escalera Dave the Clown A Morderclown Morderclown recibió todo el impacto Pagano Se percata Y de lado De lado En la cien El bandejazo El Rey Escorpión Que ha quedado en malas condiciones Ya lo sacan por encima De la tercera cuerda Frena ¡Uy! Machetazo sobre el pecho Busca distancia Esa es la potencia que tiene Y ahí está el intercambio de golpes En el mismo borde del ring Cuidado El hombre que es pugilista No solamente el borde del ring Está rodeado de mesas también Ya lo tiene Atrapado ¡Oh! El giro del parado Castiga al Rey Escorpión Jr. Contra la mesa Mosca española Para afuera Sobre la mesa Ahora es Dave the Clown Haciendo chocar a los mercenarios Viene A galope Dispara Doble suplente Dave the Clown ¿Cómo armó ese castigo Para los dos luchadores? A la carga Dave the Clown Villano III Jr. Viene Candado invertido Lazo ¡Oh! Lazo y candado Brutal El uno sobre el otro ¡Qué gran maniobra! ¡El Dave the Clown! ¡Uno! ¡Dos! ¡Aventura verde! ¡Y por poquito! No creo que puede regresar Ni Murder Clown Ni Rey Escorpión Perdón Ni Pagano Ni Rey Escorpión Entonces el destino está entre Entre los tres El árbitro Ya lo estaba quitando del camino ¡Volta! ¡Volta Dervillero III! Pero todo es válido Sin descalificación Y allá va Flamita ¡Listo! ¡Vaya plancha! ¡Estilo Zapito! ¡Lo tiene uno! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡La victoria! ¡Señoramente triunfo! ¡Mi querido Guillén! ¡Qué victoria con este trabajo! Tanto de Flamita Como de Dervillero III Ya lo señalaban Para esto están hechos ahora los mercenarios Una nueva etapa Una nueva imagen Con más velocidad Con más rudeza ¡Se están llevando la victoria! En una lucha de pronóstico reservado Donde todo era pálido Los rudos se llevan la victoria Y qué final es el que estamos teniendo En esta función, Carlos La victoria mercenaria ¡Gracias! 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 Noches oscuras Días largos Pesadillas Enfermedad Sangre Violencia Todo es lo que estás generando Cibernético Y sabes que Has conocido Al pagano amable Al bonito Al pagano Niño Niña Siguiéndolo Pero no has conocido Al pagano maniaco Papá Y lo estás buscando Y lo estás buscando El que llegó en el 2016 A triple A Hizo un desorden Hizo caos Destrucción Violencia Luchas Carcón Lucha Lo que sea Pero ahora Te voy a presentar A un pagano Como ese No al bonito Al que carga niños Así es que Cibernético Estás tocando La última línea Papá Y esto Se va a poner Lo puedo decir Se va a descontrolar Pero otra cosa te digo Veo muchas Facciones Veo mucha gente Que se está uniendo La unión Hace la fuerza Bla, bla, bla Pero no has visto La unión de pagano Y pronto Pronto Estás tocando Los meros Meros papá Así es que Te voy a ver Y pues Para acabar pronto Sin pagano No hay fiesta